Este lunes se acaba el plazo para que descendientes de judíos y fardíes puedan pedir la nacionalidad española y miles de ellos han dejado el trámite para el último minuto. La ley que otorga de forma directa la nacionalidad a los descendientes de los judíos expulsados por los reyes católicos en 1492 es de 2015. Hasta agosto solo se habían presentado unas 60.000 solicitudes, pero este septiembre se han batido todos los récords con otras 50.000. A principios de mes el Ministerio de Justicia aclaraba que no era necesario aportar ahora todo el papeleo, sino que bastaba un resguardo de la Federación de Comunidades Judías de España y otro del Instituto Cervantes. Los solicitantes dispondrán de un año para aportar el resto de la documentación. Las peticiones han llegado desde más de 60 países. Según algunos historiadores, unos 50.000 judíos de un total de 80.000 se marcharon de España tras el edicto de Isabel y Fernando.